En su intervención hizo usted un relato extenso sobre el cambio climático. Teniendo en cuenta la importancia que tiene para ustedes corregir las consecuencias del cambio climático, las partidas no son muy elevadas. Quiere decir que las necesidades de Asturias, señor consejero, en el ámbito de la corrección de las consecuencias del cambio climático son escasas. Es una materia transversal, entonces hay que leer el presupuesto de esa manera. Es su respuesta. Salvo que quiera, si está preguntando, por identificar alguna partida concreta. Yo lo único... La verdad es que le señalará alguna de ellas. Señor consejero, cómo había respuesta para ello. De todas maneras, le hice esta pregunta porque usted lo cifró en 872.000 en un millón y también dijo de medidas y herramientas con los ayuntamientos. Es muy fácil, señor consejero. Si quiere, se puede. Me felicito por ver el lado positivo del asunto de que usted, en nombre de vos, se preocupe por las partidas para el cambio climático. Bienvenida. Nosotros no le preguntamos, no le hicimos ni le formulamos la pregunta del cambio climático porque, bueno, pues porque nos ocupaba. No, nos preocupa su concepto. El concepto que tienen ustedes los socialistas de cambio climático porque sabía que no nos iban a decir nada. Gastan miles de millones, pero miles de millones para que en Asturias estemos más endeudados y más empobrecidos sin remisión. Y lo peor, señor consejero, lo peor es que usted lo esconde con esas palabras y esos comentarios tan suficientes y llenos de arrogancia, como siempre nos tiene acostumbrados. Por tanto, nada nuevo en usted, nada nuevo en estos presupuestos socialistas. ¿Sus palabras? ¿Contribuirán estos presupuestos a atajar el cambio climático? No. ¿A dinamizar la economía? Tampoco. Y así como a combatir el despoblamiento? Tampoco, señor consejero. Porque todos esos conceptos son, para ustedes, transversales y a largo plazo. Pues llevan ustedes aquí muchos años y podían haber empezado a trabajar mucho antes y ahora seguramente que no estábamos como estamos.